Ok, pues hoy vamos a hablar de dos fotógrafos. Algunos de ustedes a lo mejor ya investigaron un poquito estos fotógrafos. Son dos fotógrafos muy diferentes. Lo que tienen en común es el blanco y negro. Y parte de lo que queremos lograr en esta tertulia es animarnos a tomar más blanco y negro. Y por eso vamos a presentar todas las ventajas que logramos tomando blanco y negro. ¿Qué pasa cuando tomamos blanco y negro? Que la composición se vuelve mucho más importante. Ya no tenemos colores. Entonces, ¿qué estamos viendo? Comenzamos a ver líneas, texturas, contrastes. ¿Cómo afecta la luz? Entonces le estamos poniendo más detalle a lo que es la fotografía y menos a lo que es el color. Por ejemplo, con esta atleta, les invito a que se concentren en los ojos del atleta, que lo miren directamente y como que te identifique directamente con él porque no tienes ningún color distractivo. Entonces estás viendo sus emociones. Es casi como que le estás viendo el alma. Lo estás viendo desde adentro. Y eso es lo que nos hace también mucho el blanco y negro. Nos mete adentro de las personas y nos hace ver las emociones las emociones de las personas. Nos da mucho más dramatismo. Ahora les voy a contar por qué deberíamos tomar blanco y negro. Pues una de las primeras razones que deberíamos tomar blanco y negro, como ya lo mencioné hace un ratito, porque no tenemos la distracción del color. Entonces liberamos esa parte de la mente que está pensando o necesito colores complementarios para hacer resaltar la foto, o necesito colores análogos del mismo círculo, del lado del círculo cromático. Me olvido de eso y ya comienzo a ver otros detalles como composición, líneas, contrastes, sombras, luz, etcétera, etcétera. También comenzamos a aprender a ver la luz diferente. En vez de comenzar a pensar, ah, voy a ir a tomar la foto a esta hora de la madrugada o después del anochecer para coger la hora azul, o quiero la hora dorada, o quiero que la luz se vea de esta manera o aquella manera, más anaranjado, más amarillo. Ahora nos concentramos en la cantidad, calidad y la dirección de la luz. Entonces ya estamos haciendo un enfoque mucho más específico sobre la luz. Como vieron en el atleta, comenzamos a enfatizar las emociones, ver la persona por lo que es. Entonces ya nos mete mucho más a la foto, por no tener ningún distractivo en ese sentido. Después, como todos sabemos, las primeras fotos que salieron fueron en blanco y negro y entonces nos recuerda el pasado, nos trae nostalgia, nos trae recuerdos de tiempos pasados. Y es otra cosa muy bonita, a todos nos gusta recordar. Y por las cuatro razones que acabo de mencionar, ¿qué pasa? Pues nos hace mejores fotógrafos. Porque ya no estamos, ya tenemos que concentrarnos mucho más en lo que es cosas técnicas de la foto, en vez de solo ver, ah mira, qué color más bonito, porque tengo colores complementarios. Y yo digo colores complementarios porque algunos de nosotros sí sabemos lo que es colores complementarios. Pero muchos fotógrafos toman la foto y dicen, ah, está bonito, porque subconscientemente están viendo los colores complementarios sin saber que son colores complementarios. O están tomando del mismo lado del ciclo cromático o colores análogos sin saber qué es lo que están haciendo. Pero por la parte artística que tenemos todos nosotros, pues muchas veces logramos buenas fotos sin saber eso. Lo siguiente es el cómo. Y a esto se lo paso a Daniel para que nos diga cómo tomar las fotos de blanco y negro. Sí, en blanco y negro tenemos dos maneras de tomar las fotos. Una es tirar en RAW o en JPG. En mi opinión, lo más aconsejable es tirar en RAW, pero pedirle a la cámara que en el Picture Style nos muestre la foto en blanco y negro. O sea, en la pantallita que tenemos atrás de la cámara va a aparecer un JPG en negro que nos va a dar una idea muy, muy clara de lo que estamos tomando, cómo están los contrastes, cómo están las saturaciones y todo, viéndolo ya en blanco y negro. Pero la foto se va a registrar en RAW. Algunas cámaras pueden tomar RAW y JPG. Cuando tomamos en RAW, aunque la pantallita nos haya mostrado JPG, a la hora de pasar el RAW a la computadora va a entrar en color. Y ahí es donde empezamos a editar esa foto para ponerla en blanco y negro. Eso nos da un mayor control sobre, por ejemplo, los contrastes. La composición sí tenemos que hacerla desde el principio, desde que vemos la imagen. A eso se refiere el segundo punto. Antes de tomar la foto tenemos que tenerla en la mente. Yo quiero esta foto en blanco y negro porque tengo texturas, tengo líneas, tengo formas y la quiero componer de esta manera muy particular que tengo yo en la mente. Pero ya la tengo en la mente antes de disparar. Y obvio, buscar lo que acabo de mencionar, las texturas, las luces, las sombras y los contrastes. Las sombras son muy importantes en la fotografía en blanco y negro. Ahorita vamos a ver en los ejemplos que tenemos con estos dos grandes fotógrafos. Y bueno, aprender a traducir los colores a gama de grises. Esto se lo voy a pasar a Toño porque lo tiene en una foto. Aquí podemos ver lo que es el ciclo cromático. Algunos de ustedes están muy familiarizados con esto. Algunos que nos siguen en las tertulias siempre nos han escuchado. Ah, mira, esa foto está padre porque tiene colores complementarios. Un rojo y un verde que se complementan. O colores análogos donde nos mantenemos en un lado del ciclo cromático. Pues ese ciclo cromático también se pasa al blanco y negro. Y entonces en el blanco y negro podemos ver que, por ejemplo, los colores amarillos son los que van a aparecer más hacia el blanco. Van a ser grises claros. Los colores azul, violeta, el rojo van a ser colores más hacia el negro. Entonces comenzamos a visualizarnos cómo va a salir la foto. Aquí es donde ayuda mucho lo que mencionó Daniel de tener, tomando ambos, poner la cámara para que sea RAW y JPG, para que la pantallita nos enseñe en JPG. Y automáticamente podemos ir viendo lo que vemos con nuestros ojos, que son los colores, y lo que nos enseña en la pantallita, cómo se van a traducir los colores en los diferentes tonos de grises, desde el blanco hasta el negro completamente oscuro. Y lo último, pues cómo tomar blanco y negro, como todo, práctica, práctica y práctica. Es decir, sacar la cámara y hacer, no va a pasar si no usamos la cámara. Ahora, vamos a ver un poquito más, comenzar a concentrarnos un poquito más en estos dos fotógrafos. A la izquierda tenemos una foto de Michael Kenna. En la derecha, una foto de Sebastián Salgado. Si se dan cuenta, ahí se ven los contrastes completamente diferentes. Finalmente, Michael va a ser un fotógrafo más de paisaje, minimalista, y Salgado es un fotoperiodista social. Entonces, vamos a ver muchas fotos sociales. Lo interesante de ambos, que aunque Salgado es un fotoperiodista social, sí tiene parte artística en la foto y lo hace por medio de la composición que le va buscando a la foto. Y vamos a ir viendo eso cuando comience, comenzamos a ver. Entonces, uno podría decir que, aunque los dos toman el tipo de, diferentes tipos de foto, pues tienen un estilo de blanco y negro. Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito de los estilos que tienen los fotógrafos. Y muchos de ustedes se van a poder identificar con muchos de estos diferentes estilos. Entonces, comenzamos. Daniel va a hablar un poquito del estilo por sujeto y ahí iremos turnándonos. Sí, todos los fotógrafos deberíamos tener siempre un estilo fotográfico que nos defina como tales. A veces hay fotógrafos que no lo han encontrado y lo están buscando y toman de todo tipo de fotos. Pueden tomar paisajes, retratos, macro, de todo, pero no tienen una preferencia por un, digamos, un tema, digamos, paisaje. Y se la pasan tomando fotos de todo hasta que encuentran su propio estilo. Yo creo que es importante no dedicarse a la búsqueda porque igual si estamos buscando algo muy, muy empecinadamente, igual no lo encontramos. Sino que nos vamos a dar cuenta cuál es nuestro estilo si vemos cuáles son las fotos que más repetimos. Si yo abro mi Lightroom, por ejemplo, y veo que tengo, en mi caso, mucho más retrato que paisaje, pues mi estilo es el retrato. Y dentro del estilo de retrato hay estilos para la luz, si es headshot, si es cuerpo completo, etc. Entonces, cada quien va a ir encontrando un estilo propio y debería uno permanecer fiel a su estilo. Esa es mi opinión. Hacer lo que a uno le gusta y enseñar el trabajo que a uno le gusta hacer. No enfocarse tanto en qué le gusta a los demás para que le den más like. Sino esto es lo que yo hago y se los enseño. Entonces, hay otros fotógrafos que su estilo más bien va a ser composición. Toño, hay una pregunta. Ok. Este, dice Lucy, te pregunta a ti, ¿dónde podemos encontrar el círculo cromático en blanco y negro? En Amazon solo hay a color. Que haga una búsqueda en Google, transformar el círculo cromático a blanco y negro y te va a salir a eso. Si no, después yo lo puedo subir al chat, donde puedan ver el círculo cromático en blanco y negro. Donde está la comparación de uno con otro. Ok. Entonces, a lo mejor el estilo del fotógrafo es por medio de composición. Es una persona que sigue mucho la ley de tercios o cosas específicas de composición. A lo mejor es minimalista, a lo mejor al revés. No le importa la composición y se dedica más bien a las emociones de la foto. Entonces, tu estilo también puede depender de cómo compones tu foto. Si quieres con vosotros. Oye. Dice José Ángel, ¿es preferible tomar las fotos en blanco y negro desde la cámara o tomar en color y en postproducción cambiar a blanco y negro? Es preferible tomar las fotos en color y en postproducción cambiarlo a blanco y negro. Eso sería lo que aquí abajo dice procesado. Todos sabemos que en RAW tenemos una gama más grande de información de la que podemos tener en JPG. Por eso nos conviene tirar en RAW. Pero yo sugeriría que la pantallita estuviera programada para mostrar el JPG. O sea, que muestre el blanco y negro. Para tener una idea muy clara de lo que estoy tomando en ese momento. O sea, creo que sí queda claro, ¿no? Programo la cámara. Le pongo monocromático para que aparezca en la pantallita. De esa manera. Y mi foto RAW, cuando la paso a mi computadora, entra en color. Y ahí es donde yo la proceso o la edito. ¿Alguna otra pregunta para ti? No, hasta ahorita no. Después hay algunos fotógrafos que su estilo es la técnica. Por ejemplo, te puedo contar una anécdota muy chistosa que nos pasó a Daniel y a mí cuando estábamos trabajando en esto. Le dije a Daniel, estoy buscando un libro de Sebastián Salgado, de Génesis, que es uno de los últimos libros que escribió. Y me dice, yo lo tengo, pero se me hace que está un poco, así como poco pixeleado y muy oscuro. Y le digo, no, esa es la técnica de Salgado. Salgado le gusta tener un poco de ruido en sus fotos y le gusta que las fotos sean oscuras. Entonces, no, no es problema de impresión del libro. Es que así es su técnica. Entonces, sí, algunos tenemos una técnica donde los hizos tienen que ser muy bajos porque queremos que no hagan nada de ruido en la foto. A otras personas les gusta tener un poco de ruido. Y en la foto de blanco y negro, a veces el ruido es bueno. Es decir, primero porque las originales de blanco y negro tenían ruido. Las fotos antiguas tenían ruido. Entonces, muchas veces con blanco y negro estamos pensando en lo antiguo. Entonces, por eso no molesta tanto. Después el ruido, y vamos a verlo cuando hablemos de Salgado. Vamos a ver que él usaba ruido para poner más énfasis en lo que él quería expresar por medio de su fotoperiodismo social. Entonces, si quieres continuar con la luz. Sí, bueno, todos sabemos que fotografía quiere decir dibujando con la luz. Entonces, eso es básico. Tenemos que aprender a ver la luz, aprender a cómo darle profundidad a nuestras fotos, a través de las sombras. Hay que recordar también que la luz nos ilumina, pero las sombras definen. Entonces, no basta con tener una muy buena luz, porque también necesito las sombras. Sobre todo en blanco y negro. Las sombras en blanco y negro son muy, muy necesarias. Y el formato, pues, me imagino, Toño, que se refiere a cuadrado, rectangular y todo eso. El estilo de Instagram es cuadrado. Pero a algunos fotógrafos les gusta ponerlo vertical. Todas sus fotos son verticales. Otras son horizontales. Otras son panorámicas. Algunos hasta en redondo. Y regresando a la luz, sí, a algunos fotógrafos que te dicen, yo nunca tomo una foto con flash. Yo siempre uso luz natural. Otras fotógrafas te dicen, no, aunque sea de día, yo sí uso flash. Entonces, ahí es donde también el estilo del fotógrafo puede ser cómo usa la luz, ya sea natural, flash o de estudio. Y podemos ir a lo que Daniel dijo antes, que no busques tu estilo fotográfico. Deja que tus fotografías determinen tu estilo fotográfico. Es decir, que toma lo que te gusta hacer, haz lo que te gusta hacer y eventualmente tú mismo te vas a dar cuenta, ah, mira, este es el estilo que yo tengo. Y una vez que ya comienza a darte cuenta de tu estilo, entonces ya puedes enfatizar tu estilo. Pero las personas que se ponen a buscar su estilo fotográfico es como la mujer que se quiere embarazar y trata y trata y hace todo y nunca se embaraza. Y ya cuando ya está cansada de hacer todo lo que puede hacer y se descuida, es cuando se embaraza. Pues así pasa con el estilo fotográfico. Entonces, dejemos que el estilo fotográfico venga a nosotros y no esté buscándolo porque nos va a hacer frustrarnos en lo que es la fotografía. Y ahora, ya dándoles una idea más o menos del blanco y negro, los diferentes estilos. Ahora ya vamos a entrar en lo que son los dos fotógrafos con que íbamos a hablar. Yo voy a comenzar primero. Voy a hablar de Sebastião Salgado. Sebastião Salgado es un fotógrafo brasileño. Vemos dos de sus fotos. Una de las fotos al principio de su carrera a la izquierda. La foto ya al final de su carrera fotográfica. Digo final de su carrera, aunque todavía vive. Tiene 77 años. Todavía toma fotos. Pero de sus últimas publicaciones, debería decir. Vemos, como dije antes, es un periodista social. Entonces podemos ver aquí lo que está fotografiando es todo el trabajo en las minas. Él se dedicó básicamente, tuvo cuatro tipos de fotografías durante su tiempo. Su primer grupo de fotografías fue de trabajadores. Su segunda grupo de fotografías fue de gente huyendo de un país a otro. Después hizo del genocidio en Ruanda. Y su último fue sobre naturaleza. Esa fue la evolución. Sus cuatro grupos más grandes de fotos. Nació en el 44. Como dije, tiene 77 años. Él nació en un pueblito pequeñito en Brasil. Él nació en una finca. Sus papás eran de clase media alta. En la finca, el 50% de la finca estaba completamente con árboles. Y la otra parte no. Comenzó a estudiar en su pueblito. Cuando llegó a la secundaria, se dio cuenta que en su pueblito no había para terminar la secundaria. Se fue a un pueblo más grande. Ahí terminó la secundaria. Comenzó la universidad. En la universidad comenzó a estudiar economía. Y en la universidad conoció a su esposa. Esta que le estoy enseñando es una de las fotos que hizo de trabajadores. Que un poco más tarde les explico dónde viene la historia de su vida. Conoció a su esposa, Leila Warnick. Y se vuelve un activista social. Se vuelve una persona de izquierda. Muy activista en la universidad. Y en ese entonces, en Brasil, tenían una dictadura. Y entonces, él y su esposa se casan a los 23 años en la universidad. Y necesita determinar si se queda como parte de las fuerzas clandestinas de Brasil. O huye el país. Y él y su esposa deciden huir y se van a Francia. En Francia, él hace su maestría y su doctorado en economía. Y su esposa estudia arquitectura. Termina su doctorado. Comienza a trabajar en un banco. Donde, con el Banco Mundial, hacen proyectos en países subdesarrollados de África. Y entonces, como estaban haciendo inversiones en proyectos subdesarrollados de África, lo mandan a él para ver cómo están los proyectos. Y ahí es donde él agarra la cámara. Él agarra la cámara cuando está en África, tomando de algunos de los proyectos que estaba financiando el Banco Mundial. y comienza con su cosa de tomar fotos. Y estas son las primeras fotos que vemos. Son fotos que él tomó durante su proyecto. Son básicamente, te digo, proyectos que fueron financiados por el Banco Mundial en diferentes países de África. Entonces... ¿Podrías echar dos fotos para atrás? Ajá. Aquí, bueno, yo quería destacar esto. Esta foto, aunque parece caótica, porque hay muchos personajes, tiene un personaje principal, que es el muchacho que está recargado en el poste. Que es a donde nuestros ojos van. Este es el personaje principal y ese es el que quita, digamos que el caos que puede haber en esta foto. Nada más era eso. Esta foto, aunque él era fotoperiodista, también tiene mucha composición y la parte artística. El personaje que está en el poste, está como mirando al señor que está agachado abajo. El agachado abajo está mirando al que está parado y nos lleva otra vez como a la línea de la gente que está bajando la cuesta. Y podemos verlo al revés. Si vemos de izquierda a derecha, va la gente caminando, nos lleva al que está agachado, el que está agachado está el de arriba y nos lleva otra vez al personaje. Es decir, que aunque... Por eso digo que aunque era fotoperiodista, sí le importaba mucho la composición que él le daba a sus fotos. Aquí se nota quién es el personaje principal y vemos hacia atrás. Aquí muchos dicen, ah, cuando tomo fotos debería tener una diagonal. Aquí tengo la diagonal con el personaje principal. Si se dan cuenta, él usaba mucho el gran angular. El gran angular nos ayuda a poner más fuerza a la foto. La persona de enfrente nos está mirando directamente. Así que casi como que podemos ver el alma de la persona. Como les mencioné antes, las fotos son hacia lo oscuro porque quería enseñar lo que estaba pasando por los trabajadores, el esfuerzo que tenían que hacer los trabajadores. Así que nos quería dar una parte oscura de la foto. Y sus fotos son lo mismo, pixeleadas como con ruido, enseñando como que no hay perfección en esto del trabajo. Aquí vemos otra de las fotos. Esta es una foto interesante porque si se ven, lo ves y dices, pues son que tres personas, no, la persona que está a su derecha tiene los pies cruzados y por eso están al revés los pies. Son dos personas, pero sí, sí le importaba la composición, el llamar la atención, cómo puedes tener a tres pies de esa forma uno a la parte del otro sin que fueran tres personas. Entonces aquí seguimos viendo otro proyecto en que estaban ayudando a sembrar en África. Continuamos con los proyectos del Banco Mundial. Y después él termina, está con su proyecto del Banco Mundial y decide, ¿sabes qué? Me encanta tanto la fotografía que deja su trabajo de economista y comienza a trabajar tiempo completo en la fotografía. Su primer trabajo en la fotografía fue con un grupo de fotógrafos que se llama Sigma, trabajó con Sigma en el 74, en el 75 se cambió a otro grupo fotográfico que se llama Gamma y después en el 79 se fue a Magna Fotos que muchos de ustedes lo conocen como Estudios Magnum, Magnum Fotos, Estudio Magnum y trabajando para Estudios Magnum o Magnum Fotos toma esta foto. ¿Alguien sabe de qué es esta foto? Sí. ¿Alguien quiere dar una adivinar de qué es esta foto? Reagan. Exactamente. Esta fue, es su primer viaje a Washington, D.C. y Magnum Fotos lo manda a fotografiar, a seguir al presidente Reagan y él fotografió el momento que trataron de asesinar al presidente Reagan y eso lo hizo muy importante a él en Magnum Fotos. Él captó la foto del momento. trabajando para Magnum Fotos, entonces comienza a hacer un proyecto de personas que están teniendo que huir de un país a otro. Él era una de esas personas que pensaba que a él le gustaba colecciones de fotos. En vez de una foto, él hacía colecciones de fotos y se pasaba tres y cuatro años trabajando en su colección de fotos. Entonces, la primera grupo que le enseñara, lo que él le llamaba trabajadores, este grupo que le voy a enseñar a otra es los migrantes y lo mismo, vemos el caos de todos los migrantes, pero después tenemos al personaje principal que es la jovencita que nos está mirando directamente que está en el tercio. Por eso, aunque era fotoperiodista, siempre también se preocupaba de lo que era la composición de la foto. Se ve el grano de la foto, se ve la oscuridad de la foto, que eran su parte de su estilo, su estilo fotográfico. Aquí vemos otra otra foto saliendo enseñando huida de un país a otro. Lo mismo nos da una perspectiva y nos da interacción entre el grupo de adelante y el grupo de atrás, porque la señora de adelante está mirando hacia atrás, entonces tenemos una interacción entre ambos grupos. Aquí enseñamos el contraste, una ciudad de destruida, algunos yéndose, otros viniendo, enseñando el caos que nos da la migración. Aquí vemos otra vez las personas huyendo de un país a otro, pero lo mismo, vemos la composición, aquí vemos triángulos, vemos lo que le llaman los leading lines, vemos el cielo es oscuro, negro, que nos da la parte negativa de lo que es tener que migrar de un país a otro, otra foto enseñándonos el proceso de migrar, tratar de llevar todas tus pertenencias, las pocas pertenencias que tienes para no perderlo todo, mientras huyes de un país a otro, y aquí estamos en otra de las fotos de migración y cuando ya termina su proyecto de migración, él decide salirse de Magnum Fotos o de Estudio Magnum y fundar su propio estudio y le llama Imágenes Amazonas que lo funda con su esposa y entonces ya su propio estudio de fotos decide dedicarse más a un proyecto de los genocidios que estaban pasando en Ruanda y comienza a fotografiar lo que se está viviendo en un país donde se está asesinando demasiadas personas y entonces los sentimientos de las personas tomando fotos blancas ok Toño dice Daniel Huerta que se ven unas líneas amarillas yo no sé quiénes son esas líneas amarillas déjame ver porque no si son si a lo mejor son mías pero no sé cómo quitarlas si a lo mejor las metí y no sé cómo no estaban lo importante es que no significa nada o sea podemos ver la foto no están señalando nada de qué salieron esas líneas deja tratar de cerrarlo la presentación y abrir al principio no estaban esas esas no estaban al principio si no y ahora están en todas las fotos mira ya vienen las rayas todos volados a ver si no sé de dónde salieron las líneas y no sé ni cómo borrarlas pero no no estorban y no y no indican nada no sé dónde salieron esas líneas si tú sigue no pasa nada entonces comienza su proyecto en Ruanda a tomar la miseria que estaba viviendo la gente aquí podemos una vez una foto del padre cargando a su hijo con la mirada hacia el frente como desesperado el hijo seguramente muerto vemos aquí otra composición en diagonal lo mismo oscuro enseñando enseñando toda la tristeza que puede pasar otro increíblemente malnutrido aquí podemos ver el genocidio donde están cargando cadáveres al basurero y cuando está en su proyecto de Ruanda se enferma tremendamente se siente que se va a morir está completamente enfermo está orinando sangre no sabe qué le está pasando habla con un amigo suyo que es doctor en Francia se regresa a Francia para que lo revise y su doctor le dice sabes qué has vivido tan cerca de la muerte que te estás muriendo no estás enfermo es que has vivido demasiado cerca de la muerte entonces ya la muerte se está tomando parte de ti y en ese momento deja la fotografía dice no la fotografía no es para mí si la fotografía me va a matar yo prefiero dejar la fotografía y se retira completamente de la fotografía en ese entonces sus padres ya eran mayores él fue el único hombre de ocho hijos así que tenía siete hermanas y sus padres ya mayores querían dejar la finca que tenían en Brasil a los hijos y las hermanas le piden a él por ser el único hombre que por favor se regrese a Brasil a trabajar la finca entonces él se regresa a Brasil a trabajar la finca y se encuentra esto como encuentra la finca cuando regresa una finca que antes tenía el 50% de árboles se encuentra con menos del mitad del 1% de árboles completamente desforestada le da una depresión muy grande y a su esposa se le ocurre ¿sabes qué? ¿por qué no forestamos esta finca otra vez a como era cuando tú eras niño para traerte esos recuerdos de niño? entonces comienzan a plantar árboles el primer año mitad de los árboles que plantaron todos se murieron el segundo año que plantaron árboles el 25% se murió y por fin terminaron plantando más de 2 millones de árboles para forestar todo eso con ayuda económica iban a los Estados Unidos pedían dinero a gente que quería ayudar con la forestación y con mucha ayuda económica logran forestar esta finca otra vez le duró un tiempo de 17 años pero la finca que se veía así cuando ellos llegaron de regreso a Brasil ahora se veía así completamente forestada entonces comienza a ver que los animales comienzan a regresar y comienza a ver toda la naturaleza que existe y es cuando otra vez brota en sí su deseo de la fotografía pero ya una fotografía muy diferente en vez de ser una fotografía de guerra de migración de trabajos decide no voy a hacer una fotografía enseñando cómo podría ser nuestro mundo y cómo tenemos que salvar a nuestro mundo y entonces es donde comienza su proyecto que le llama Génesis y es donde se dedica a tomar la foto más bien de naturaleza más bien de animales y tratar de enseñar la belleza que tiene el mundo y antes era un activista social periodístico más bien quejándose sobre la migración el genocidio el trabajo y ahora se vuelve un activista social ayudando al medio ambiente entonces vemos vemos ahora comienza una de sus primeras fotos fue tratar de enseñar cómo el mundo se estaba sobrepoblando y lo que estaba causando esa sobrepoblación con todos los edificios atrás el contraste de lo que a dónde va el mundo y después comenzar a enseñarnos qué es lo que deberíamos salvar de este mundo y entonces toma muchas fotos como su finca estaba cerca del Amazonas va y le toma a tribus del Amazonas porque quiere que la gente no los moleste como diciendo déjenlos como están esto es lo que debemos salvar que esta gente sí vive feliz no vive con todos los avances que tenemos nosotros pero sí han aprendido a convivir con la naturaleza y entonces eso es lo que tenemos que lograr nosotros y entonces muchas personas te dicen mira esta foto vamos a ver la ley de los impares es decir muchas líneas tienen mucha composición también esta foto y esta es una de sus primeras fotos que hizo para representar Génesis es como el principio del mundo una foto en uno del río Amazonas con unas nubes extraordinarias arriba enseñando mira la vida la vida que tiene el Amazonas esto es lo que deberíamos rescatar de este mundo otra foto enseñando las tribus indígenas como dejarlos vivir en su medio ambiente ellos no destruyen el medio ambiente ellos viven con el medio ambiente y seguimos con fotos de las tribus del Amazonas enseñando como conviven sin tener que destruir el medio ambiente y después ahí donde comienza después de hacer su proyecto enseñando debemos dejar a los indígenas deben ser ejemplo para nosotros como ellos conviven con el medio ambiente comienza con sus fotos de naturaleza y aquí tenemos una increíble foto de la cola de una ballena pero ahí donde decimos que el fotógrafo tiene su estilo aquí continúa con su estilo donde hay ruido y hacia lo oscuro ese era su estilo fotográfico es decir que siempre fue fiel a su estilo aunque cambió de un de un tipo de foto a otro tipo de foto aquí enseña un glacial aquí un elefante las dunas lo mismo los colores el contraste de la posición fotos increíbles en ese sentido esta foto tiene todo de composición sabemos quién es el personaje principal nos enseña la cantidad de pingüinos que todavía existe es decir que eso es lo que tenemos que salvar no podemos ir contra seguir sobreprobando el mundo vemos como digo se ve el gran angular los dos focas enfrente mirándonos directamente las rocas nos llevan hacia los pingüinos es decir que nos comienza enseñar la grandeza que es la naturaleza otra foto hemos hablado varias veces de este tipo de foto donde pone al observador de la foto desde el punto de vista de uno de los personajes de la foto entonces nos pone nosotros como si nosotros fuéramos los pajaritos viendo la belleza que existe en la naturaleza otra foto llena de composición donde nos va llevando todos los pingüinos nos van llevando hacia el centro centro de la foto y como les dije antes pues su sueño es ahora ayudar a forestar el mundo él dice si nosotros lo pudimos hacer en una finca en Brasil todo el mundo lo puede lograr alrededor del mundo y es lo que se ha dedicado a él ahora con su esposa se dedican a dar charlas a recaudar dinero y tratar de forestar otra vez el mundo entonces esa es más o menos la la vida de de Salgado lo ha tratado de mostrar en forma de fotos pero ahí nos enseña que siendo un activista social las fotos son reales no tienen no son artísticas aunque tienen arte en parte de la composición que él hace en sus fotos entonces te lo dejo a ti Daniel para que comiences a hablarnos un poquito de Michael Kenna muy diferente a lo que fue Salgado ok no hay por ahí preguntas para ti pero si cambiamos pantalla no solo hay comentarios poncho dice que belleza Ana también Tulce dice me encantó gracias Daniel Huerta que le gustó la del elefante ok me dejas compartir Toño sí déjame parar de compartir perdón creo que aquí hay una pregunta Chava sí ok quiero felicitar Toño te quiero felicitar es tan increíble increíble lo que nos pasaste yo creo que nos llena no nomás la foto nos llena la forma de ser de esa persona y nos invita a que participemos también nosotros a tratar de hacer mejor nuestro mundo les digo les digo una cosa ustedes van a ver los que nos conocen tanto a Daniel como a mí a lo mejor van a terminar diciendo pues Antonio se identifica más con Michael Kenna y Daniel se identifica más con Salgado pero a propósito lo hicimos al revés porque creo que nos debemos salir de nuestra zona de confort nos hace aprender y creo que eso es lo que me ayuda mucho a mí investigando sobre Salgado porque me hizo salir mi forma de confort es más bien muchas personas en sus fotos que son yo más bien soy los que me conocen más bien minimalista de paisaje etcétera etcétera creo que eso lo deberíamos hacer todo durante ok te pregunta Juan Antonio Álvarez que si las fotografías fueron con cámara análoga o digital él él comenzó con cámara análoga en los setentas y después como en el ochenta y cinco ochenta y seis comenzó a comenzar no fue más que en el noventa más o menos comenzó con su cámara digital y ahora toma él usa canon usa cámara canon digital alguien más ok bueno vamos voy a compartir no hay nada más verdad no Daniel creo que no continúas ok si la pueden ver ahí si ok entonces bueno yo voy a hablar de Michael Kenna también toma en blanco y negro pero son diametralmente opuestos Salgado ya vieron es más bien un fotoperiodista sus fotos son documentalistas y estas fotos que vamos a ver de Michael Kenna son fotos artísticas la fotografía como todos sabemos tiene dos vertientes la artística que es la que vamos a ver ahorita y la documentalista que es la la que acabamos de ver con Sebastián Salgado este hombre Michael Kenna también toma puro blanco y negro pero él solamente usa película él no usa fotografía digital y parte del éxito de sus fotografías está en que la larga exposición es un tipo que usa larga exposición casi en todas sus fotos incluso en los desnudos él pide que sus modelos sostengan la pose durante un segundo completo y dice que sus sesiones las modelos acaban con los músculos muy adoloridos y que son muy largas por eso mismo que tienen que sostener las exposiciones digo las poses y tiene una frase que están ustedes leyendo abajo que dice la constante presencia de la ausencia es una frase que cuando yo la vi a mí sí me llamó mucho la atención Toño no la entendía yo tampoco al principio pero él él mismo lo dice la mayor parte de mi trabajo trata de la constante presencia de la ausencia quiere decir que él prefiere no tener humanos en sus paisajes y tampoco quiere tener elementos distractivos entonces los ausenta de sus imágenes como lo vamos a empezar a ver ahorita voy a poner pantalla completa a ver si no se me lo siguen viendo ok este hombre este hombre es Michael Kenna nació en Inglaterra en 1953 todavía vive nació en el seno de una familia católica irlandesa fue monaguillo y más tarde entró al seminario el que después abandonó hablar a veces del background o de los antecedentes del fotógrafo es importante porque eso nos da una idea de por qué toma las fotos como las toma este amigo aunque tenía cinco hermanos siempre fue el solitario de la familia y acostumbraba a hacer paseos él solo por el campo y este y de ahí se deriva el estilo fotográfico que vamos a ver ahorita este sigue siendo Michael Kenna Kenna utiliza dos cámaras esta que es una Hasselblad 120 de de rollo es análoga y una cámara muy barata de marca bueno esta sigue siendo la Hasselblad esta es su otra cámara es una no sé si se diga Olga o Holga ¿me oyen? sí 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 pero es una cámara de las más baratas que anda trayendo siempre con él ya sabes que los fotógrafos siempre andamos trayendo cámaras para ver que se nos presenta y aquí están los diferentes modelos que esta cámara tiene empezó haciendo fotografía comercial como esto que estamos viendo aquí estos relojes que quién sabe de qué año serán pero están bastante viejitos y en sus tiempos libres él hacía paisaje esto que están ustedes viendo aquí es un paisaje minimalista tiene los elementos indispensables no tiene ningún elemento que distraiga la atención de lo que él quiere mostrar es también una muy larga exposición cuando yo hablo de largas exposiciones de Michael Kenna me refiero a 8 10 o 12 horas de exposición no son los 30 segundos que usamos nosotros o los pocos minutos que usamos nosotros y lo puede lograr porque la película o el rollo o la fotografía análoga no sufre de calentamiento como sufre el sensor de nuestras cámaras modernas esta es otra de sus fotos y su sello personal es el paisaje en blanco y negro con formato cuadrado y están tomadas en lugares reales que van desde estos paisajes que estamos viendo hasta centrales nucleares o sea edificios y cosas así se le considera un artista del minimalismo paisajístico y sus fotos presentan siempre un ambiente etéreo así como como esta foto así como nebulosa y eso se lo da la larga exposición que la puede lograr como digo porque tira en en análogo y también es partidario de las fotos nocturnas cuando se toma en larga exposición de día por ejemplo obviamente con filtros y eso tenemos solamente una fuente de luz fija que es el sol cuando tomamos esas mismas fotografías en la noche tenemos diferentes fuentes de luz que son atípicas y que producen sombras las sombras son indispensables en la fotografía en blanco y negro la fotografía de larga exposición da un ambiente muy diferente como esta por ejemplo porque mezcla las diferentes tonalidades de la luz y el efecto que tiene sobre el agua quita distracciones entonces aquí podemos entender por qué Michael Kaine habla de la presente de la constante presencia de la ausencia aquí la ausencia son elementos distractivos no los tengo no hay por ningún lado porque él así lo quiere yo no sé si los trabaja después en postproducción o qué onda ¿no? sus libros aquí se puede ver el efecto etéreo que produce la larga exposición muy larga exposición sus libros están considerados libros culturales en todo el mundo y ha escrito más de 20 libros también todo esto que le estoy comentando son cosas que él mismo ha comentado sobre su carrera fotográfica él comenzó su carrera tirando con 35 milímetros que este es otro dato muy importante tanto Salgado como Kena utilizan grandes angulares vimos algunas fotos de las que presentó Toño donde el efecto del gran angular es evidente había una foto de un personaje hasta adelante que tenía una mano muy grande porque es una distorsión que provoca el ente gran angular Kena dice que rara vez son sus desnudos vamos a quedarnos aquí tantito dice que prefiere no tener personajes dentro de sus fotos hace cuenta como maye que le choca la gente en las fotos pero michael dice que lo que él quiere es que la gente se imagine que está en ese lugar por eso no pone gente en ninguna de sus fotos que vamos a ver ahorita en sus paisajes hay gente dice prefiero que las personas que están viendo mis fotografías se imaginen dentro de esa fotografía y dentro de su mente creen su propia historia también dice y esto es muy cierto el blanco y negro es una interpretación de lo que estamos viendo no es una copia o un duplicado del mundo de color en el que vivimos el blanco y negro le permite al espectador interpretar a su gusto lo que está viendo esta filosofía de este amigo a mí sí me llamó mucho la atención porque no es que a mí no me gusta la gente en las fotos nada más porque no te gusta o tienes una base y él la tiene yo quiero que tú te imagines que estás ahí y te imagines lo que quieras viendo lo que está en mi foto y utiliza muy frecuentemente una analogía con las artes escénicas él dice yo prefiero llegar a un teatro y tomar el teatro sin que salgan los actores o tomar el teatro cuando los actores ya se fueron porque los actores me guían hacia una historia que ellos me quieren contar a mí y si yo tomo la foto sin los actores entonces yo cuento mi propia historia y eso también a mí me parece muy muy interesante también dice que le gusta pensar en sus imágenes como invitaciones para entrar en espacios tranquilos vacíos y experimentar la soledad se acuerdan que al principio les comentaba yo que él a pesar de tener cinco hermanos le gustaba irse solo casi siempre y caminar dice que caminaba por panteones por por colinas por por muchos lugares pero siempre solo por eso sus imágenes son siempre de soledad ok aquí empiezan los desnudos bueno son muy poquitas aquí si ustedes se fijan también lo que está presentando Kena son formas como está presentando en su fotografía de paisaje las fotografías estas que vamos a ver son minimalistas y están hablando de formas no está tratando de destacar la figura de la modelo son formas aquí vemos los cuadraditos que tiene la reja que está enfrente y las curvas de la modelo que está atrás en esta otra es lo mismo son solamente formas y larga exposición tomadas con la Hasselblad igual que en esta otra foto igual formas o en esta otra si se fijan en algunas de las fotos que estoy presentando hay ruido como en las fotos que presentó Toño de de este hombre salgado porque el ruido incluso es deseable en el blanco y negro si vemos el Lightroom por ejemplo tiene una opción para agregar grano o ruido en las fotos se usa mucho en blanco y negro aquí volvemos a lo mismo es una foto totalmente minimalista pero a mí me parece genial tengo en primer plano la ramita que está arriba enfocada y todos los troncos atrás desenfocados y bueno la neblina que parece estar ahí atrás aquí aquí volvemos a lo mismo y vean qué fotos o sea están las fotos están geniales ahora este este Kena no solamente toma las fotos él las revela él tuvo la la suerte de encontrar a una persona que se llamaba Ruth Berhad famosa famosa por su trabajo en la impresión esta persona Ruth había sufrido un envenenamiento con monóxido de carbono por lo tanto no podía estar expuesta a los químicos que se usan para revelar entonces Michael Kenna empezó a trabajar con ella y empezó a aprender de esta misma persona el arte digamos de así de la impresión entonces todas todas las fotos que vemos de Michael Kenna están tomadas e impresas por él al estilo antiguo o sea en un laboratorio con químicos sobre todo usa mucho el nitrato de plata que yo la verdad no sé cómo funciona pero pues se ve que muy bien esta otra foto aunque parece bueno aquí aquí lo lo llamativo son las las cabecitas bueno si es nada más una que están aquí dentro del árbol pero también son texturas podemos encontrar en la calle bueno no en la calle pero en el campo raíces árboles que también puede ser motivo de composición y de una buena foto no tenemos por qué rebuscar tanto nuestras fotos vean estas otras estas montañas teniendo siempre el el estilo de 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 Michael Kennan él dice que su su trabajo no es el momento decisivo todos hemos oído la famosa frase del momento decisivo de Cartier-Bresson él dice que su trabajo son las decisivas doce horas porque exponía hasta con doce horas esta foto es súper sencilla y sin embargo está también compuesta que llama muchísimo la atención los contrastes que hay entre los tonos de las hojas y el fondo están geniales esta foto ¿no anda Abraham por ahí? Abraham nos presentó una similar hace tiempo esta foto también es es minimalista y está genial obvio no creo que digo esto no fue larga exposición ¿verdad? pero Daniel regresate a la anterior a las hojas aquí en estas hojas las hojas más oscuras son las hojas que van a tener verde y las más claras son las que tienen amarillo porque el amarillo tiende hacia el blanco el verde tiende a ser oscuro mira buen tip a jugar con las fotos muy buen tip por eso les comentábamos al principio vamos a tomar el blanco y negro ok mi pantallita me va a mostrar el blanco y el negro pero yo voy a trabajar con un RAW en mi computadora esta yo me imagino que será atrás de un vidrio no sé qué serán como gotas de agua pero también tiene solamente los elementos necesarios para componer la foto vean esta es una foto genial todo en blanco y negro y aquí estas son algunas fotos de las estructuras que él también acostumbraba bueno lo contrataba para tomarlas con su típico estilo de larga exposición él dice también ahorita les voy a leer un párrafo de un escrito que tengo de de él y está muy interesante miren este es el efecto etéreo que se logra con las largas exposiciones este párrafo dice así yo he estado trabajando primeramente en blanco y negro desde los 70's por varias razones nosotros vemos en color todo el tiempo y todo a nuestro alrededor está en color el blanco y negro por lo tanto se vuelve más una interpretación del mundo y no una copia o duplicado de lo que vemos con nuestros ojos yo creo que la sutileza del blanco y negro inspira a la imaginación del individuo que está mirando para completar la foto en su mente no intenta competir con el exterior con el mundo exterior y encuentro que el blanco y negro es más maleable que el color porque las fotos en blanco y negro son más tranquilas y más misteriosas que aquellas que están hechas en color yo creo que el blanco y el negro es más calmado y más gentil que las de color y persiste esto a mí se me hizo muy importante y persiste más tiempo en nuestra memoria visual claro que todo es subjetivo y es sujeto a preferencias personales eso también lo dice él esta otra larga exposición estaba enamorado de Japón hizo muchísimas fotos en Japón vean la composición que tiene este paisaje quién sabe qué tiempo ha tenido de exposición todos son líneas y formas cuántos de nosotros hemos tomado fotos en vías de tren y no nos salen y esta tan simple está está genial aquí tenemos a los pájaros arriba y abajo están todas las ovejas también es una composición súper buena unas siluetas esto quién sabe qué será pero se ve interesante vean esta la ramita la ramita que está en primer plano como jala la tensión contra el árbol que está más grande pero atrás y fuera de foco esto seguramente lo tenemos pues para ir muy lejos en la laguna seguro la podemos lo que pasa es que no la vemos dice Eric que eran peces Daniel ah sí la que no supiste a ver si me puedo regresar ¿esta? ajá dice que ok vean qué foto esta foto es genial por donde la quieran ver o sea vean la luz y esta es otra cosa importante nosotros estaríamos diciendo no es que está quemado el centro o sea esta foto no sirve porque está quemado o sea blanco y negro no hay quemados es blanco y negro yo puedo tener blancos dentro de la fotografía blanco y negro no tengo por qué tener información a fuerza en esa zona esta es una foto genial y no tiene gente vean esta o sea qué ojo del tipo ¿no? para ver estas cosas nosotros la hubiéramos puesto en color y si la ponemos en blanco y negro diríamos no, no sirve porque no tenemos los colores de este de este vitral composiciones muy sencillas siguiendo las famosas líneas aquí está otra que yo no yo no sé si es una vía de tren o es la entrada de Auschwitz en Polonia ¿sí? ¿y eso qué es primo? ¿un canal de agua? es la vía del tren que llevaba a los a los judíos y de ahí los encerraban es una foto triste de la historia ok entonces debe haber otra vía por algún lado que él no la tomó la prefirió así yo creo que que si está la vía primo está hacia la izquierda se ve el otro ajá el otro lado sí vean el grano que tiene esta foto otro elefantito tú presentaste un elefante ¿no Toño? con salgado vean por ejemplo la espalda del elefante nosotros diríamos que está quemada y que la foto no es buena pero este es uno de los mejores fotógrafos en el mundo de todos los tiempos este es en Japón también tú seguro has estado ahí ¿no primo? sí son los los sembradíos de arroz precioso pero ve nomás qué foto esto no tengo la menor idea de qué es pero me llama mucho la atención y bueno esta es alguna de sus exposiciones con sus desnudos no muestra las caras de las de las modelos solamente muestra las las formas no muestra nada no más esto ok pues este que vieron es Michael Kena totalmente opuesto a Sebastián Salgado los dos grandes fotógrafos cada uno con una con un estilo diferente pero ambos en blanco y negro y solamente toman blanco y negro ojalá aquí nosotros tratáramos de hacer lo mismo tomar mucho en blanco y negro porque eso va a ayudar mucho en nuestras composiciones no tenemos el auxiliar de la composición a través del color voy a dejar de comentar lo interesante de estos dos fotógrafos es que los dos fotógrafos todavía están vivos entonces uno pensaría no es que el blanco y negro es del pasado, no, estos dos fotógrafos todavía están vivos, los dos viven los dos viven en Europa Kena vive en Inglaterra y ahora Salgado se ha regresado a Francia pero los dos son fotógrafos actuales así que el blanco y negro no está muerto y tomando el blanco y negro nos va a ser mejor fotógrafos a color entonces eso es lo que queríamos presentar hoy enseñando que tratar de salirnos a lo mejor un poquito de nuestro centro de confort viendo que muchas de las cosas algunos de ustedes que han estado en tertulias con nosotros dirán no es que no, me critican porque tenía una ramita aquí en la esquina de la foto o esto y lo más allá pueden ver que estos son grandes fotógrafos y también tienen cosas así porque ellos están están expresando otras cosas por eso es que la foto siempre es lo que el fotógrafo quiere expresar y la idea es que la foto hable por sí misma y sobre todo algo muy importante son fieles a su estilo tanto Salgado como Kena dicen este es mi estilo esto es lo que yo quiero enseñarles no me importa si les gusta o no les gusta esto es lo que yo hago y eso es importante para todos nosotros tener un estilo definido y permanecer con él ok alguna pregunta pregunta digo hay varias Chelito creo que quiere a ver Chelito yo quería preguntar porque hay diferentes formatos que se ven en la en la presentación el formato se elige desde la cámara o en postproducción lo puedes elegir desde la cámara si tú quieres el formato cuadrado por ejemplo lo puedes lo puedes hacer desde tu cámara depende de la cámara pero pero sí se puede este este Kena es famoso por su formato cuadrado por la por la Hasselblad que tiene que es formato cuadrado tengo la Kano 5i bueno ese trae un formato de 3 a 2 o sea 3 proporciones de largo y 2 de altura pero tú puedes hacer la cuadrada en esas cámaras hay unas guías que te aparecen en el visor cuando vas a tomar la foto entonces si tú quieres formato cuadrado desde la cámara entonces activas esas guías para poderla tomar en formato cuadrado bien gracias por nada alguien más que quiera comentar o preguntar si yo quisiera hacer un comentario respecto a las fotografías que que publican en la como se puede decir en la presentación de de estos dos fotógrafos en las de Salgado me parece que hay tres mujeres esa me recuerda mucho no sé si ustedes recuerdan una toma de la película La Perla la fotografía hecha por Gabriel Figueroa no yo no la recuerdo La Perla en las de Salgado dices efectivamente digo en la que tiene Antonio en digamosle como marco que tiene una mujer me parece que va con o tres mujeres o tres mujeres me parece una efectivamente la que acusamos para el hermaner si efectivamente esa me recuerda mucho a ese trabajo de Gabriel Figueroa ok también hay muchos detalles en la composición de Salgado no sé si quieras ponerla otra vez Toño y nos vamos rápidamente por las por las fotos Dice José Ángel que como a Maye a Ansel Adams y a Michelle no le gusta los paisajes no le gustan con gente pero mira por ejemplo esta foto que bueno déjame compartir la pantalla y les voy a enseñar la foto que acabo de poner déjame compartir pantalla en la foto esta foto a lo mejor la ves y dices no el horizonte está está caído pero así la presentó así la presentó así que que uno dice muchas veces no es que ¿por qué la presentó así? no sé pero 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 sí nos hace ver desde el punto de vista donde él está quiero dar claro que que muchas veces cuando cuando alguien dice algo en nuestra foto no lo deberíamos tomar porque la idea final es la que yo quise presentar entonces eso creo que es es muy importante que presentemos cuando presentamos trabajo presenta lo que tú quieres presentar y no porque creo que me van a dar like aquí o creo que le va a gustar esto no le va a gustar aquello y creo que eso a lo largo te va a ser te va a ser mejor fotógrafo claro puedes poner al principio Toño hay unas que están interesantes en cuanto a composición bueno esta está muy interesante con los esta otra esta o sea esta no tiene mamá o sea vean si se fijan solamente hay dos leones marinos o focas que son estos como focas no leones marinos leones marinos y atrás todos son pingüinos bueno excepto este pajarito blanco que está ahí ok pero sin estos dos leones marinos al frente la foto no sirve y la foto está tomada de abajo no está tomada a la altura de uno está tomada desde abajo y está centrada está centrada porque sí o sea pero la foto está genial digo dos terceras partes tierra una tercera parte cielo así tiene muchísimas cosas de composición esta foto claro y siendo él un fotógrafo documentalista o sea el que sea documentalista no quiere decir que está peleado con la composición el otro Kena es es artístico y entonces bueno él tiene que buscar composición desde que desde que se imagina la foto pero este cuate pues yo no creo que haya ido a poner ahí las dos focas este para que posaran ahí en el centro también otra cosa que me gustaría comentar es que ahora que lo recuerdo igual para conocer un poco más del trabajo de Sebastián Salgado está su documental justamente que es la sal de la tierra muy interesante la película es buena ajá a ver otra Toña otra quieren me voy a las primeras que hizo antes de de Génesis que fueron fueron acá estas fotos son impactantes emocionalmente uno ve estas fotos y entiende por qué se estaba muriendo él claro aquí ves lo ves lo que el ser humano lo han considerado basura si es vivir esto es o la hambruna no también a ver te puedes pasar a la anterior Toño a la otra esta foto yo cuando la vi a su mecha me impacta tremendamente no solamente por el niño vean la cara del hombre que lo está cargando y el pecho si 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 o sea pero ve la mirada que tiene y nosotros aquí diríamos no es que la ley de la mirada no se cumple porque está muy del otro lado y no sé qué o sea no no exacto no podemos ser tan cuadrados no es que le cortó los deditos del pie no sirve no 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 primero lo que la foto transmite la historia que cuenta que es desgarradora no pero pero no no debemos ser tan cuadrados en cuestión de composición y el que el que presenta su foto que presente lo que a él le gusta o sea no no es porque me van a decir esto me van a decir aquello no olvídense de eso presenten lo que a ustedes les gusta nos seguimos Toño muy buena composición de esto las diagonales de esta foto padrísimo esta diagonal y lo mismo diría uno no es que el horizonte no está recto no pero es que aquí el horizonte no importa aquí lo que estoy cogiendo la emoción que existe y la interacción entre los dos grupos de migrantes adicionalmente creo que era una montaña o alguna duna Toño entonces nunca son derechos miren esta foto podría ser caótica si no es por la niña que está mirando de frente a la cámara esa niña es el sin duda el sujeto de la foto y todos los demás pasan a segundo se veían igual que todas las otras si ella estuviera viendo para otro lado pues no habría un sujeto y podríamos hablar de una foto una foto caótica pero esta niña salva la foto claro la oportunidad estar en un momento adecuado en el tiempo adecuado es decir consiguió la foto de cuando trataron de asesinar al presidente de los Estados Unidos una chiripa que lo logró porque eso no lo estás pensando eso no lo planeas esta está padrísima también esta es decir los ojos de la señora te meten en su alma te meten hacia ella wow esta es impactante miren esta foto esta foto por la mano que tiene este hombre tan adelante que se ve como demasiado grande en relación a lo demás podemos pensar que fue tomada con un gran angular los lentes que cuentan historias son los grandes angulares 35 milímetros para abajo muchos dicen que el 50 milímetros que porque es lo más cercano a la mirada del humano pero yo pienso que de 35 para abajo es como se puede contar mejor una historia toño si te regresas una de la de los pies adicionalmente los pies cruzados que comentabas toño aquí también te está mostrando lo fuerte y duro de la vida de estas gentes con el cuidado de los pies nada más creo que no hay podólogos allá costra sobre costra en esa tierra costra sobre costra esta esta buenísima sujeto adentro del caos es increíble pero fíjate como ni siquiera está más iluminado que lo demás no nosotros igual aquí le pondríamos una viñeta para que el sujeto se viera más más clarito y oscurecemos todo alrededor aquí no está aquí no tiene eso y sin embargo destaca y es a donde va la mirada desde que ves la foto y no está mirando a la cámara no para nada si es la posición que estaba aquí ninguno mirando a la cámara ninguno bañados en petróleo completamente como esto fue el foto que tomó en Irak durante la cosa de petróleo Irak muy buenas pues nada espero que los anime a tomar fotos en blanco y negro creo que es digo como práctica va a ser buena práctica aunque nos guste la foto foto a color pueden tomar fotos de de sus seres queridos tómenlos directo a los ojos en blanco y negro y comparen la foto en blanco y negro y a color y creo que van a sentir mucha más emoción viendo a sus seres queridos en blanco y negro de frente que cuando los ven a color si es otro otro mundo lo lleva a las emociones en vez de a los distractivos claro muy bien no podrías pasar las tuyas Dani de que pusiste de que tengo una pregunta si claro déjame tú me dices desde dónde chava mira me interesa mucho hay dos o tres fotos en las que están volando unos pájaros y si este cuate hacía largas exposiciones de tantas horas pues cómo qué hacía con los pájaros los pegaba no bueno obviamente esta no es una larga exposición exacto eso era lo que quería decirte de que tenía muchas fotos de ese tipo que la mayoría eran de larga exposición es de lo por donde él es famoso él es famoso por sus paisajes minimalistas y sus largas exposiciones por eso él mismo decía yo no tengo el momento decisivo yo tengo las 12 horas decisivas porque imagínate dejar tu tu cámara abierta 12 horas obviamente para este tipo de foto de los pájaros no la hizo no 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 obvio no y hay varias que tiene así que está muy padre hay una que está en medio de uno como cañón una paloma algo así que está volando se ve impresionante pero aún así si te fijas esta foto no no creo que tenga una velocidad muy rápida si tú ves los pajaritos que están del lado izquierdo de la foto y arriba también están pero están borrosos no tienen una velocidad alta la paloma que mencionaste también tiene movimiento es una que está al principio creo también de pájaros una paloma algo así que está en medio y está detenida eso se ve mejor enfocada que esta es que cuando estoy en pantalla completa pierdo el mouse a ver no me la voy a llevar por aquí porque aquí es más fácil tú me dices cuál es no 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 es una que está volando las la paloma esta esta está impresionante cómo se ve y yo dije no para largas posiciones está ching no 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 y una larga exposición pues esta sí claro ahí sí esta también sí o sea todas todas estas sí ahí sí se van las 14 horas pero ¿cuál era el beneficio? eso es interesante el beneficio el beneficio era chava que con una larga exposición las luces se mezclan o sea tú tienes una luz no sé con la luna digamos que es nocturna con la luna y de repente pasa enfrente de la luna una una nube densa y luego una nube no tan densa y luego la luna está totalmente descubierta y y y entran muchas luces en juego o sea imagínate durante 12 horas depende del lugar donde estés entonces esa combinación le da a las fotos un ambiente diferente problema está que si nosotros queremos hacer eso con nuestros sensores los quemamos o sea los sensores se calientan y al calentarse se produce otro tipo de ruido que es el ruido por calentamiento o sea no es nada más el ruido por larga exposición o por iso alto es el ruido por calentamiento pero las películas tenían también su hándicap entre más tiempo exponías la película perdía sensibilidad a la luz entonces si tú considerabas que tu exposición necesitaba 30 minutos tenías que programarte para que fueran 45 o sea como que tenías que ir adivinando qué es lo que ibas a hacer de hecho Kena dice que a él no le gusta la digital porque es predecible o sea tú sabes que va a salir y puedes inmediatamente ver que sacaste en cambio dice con estas técnicas yo nunca sé que voy a ver me lo imagino pero no lo sé sí y es bueno es el estilo realmente los dos fantásticos sí muy buenos fotógrafos y los escogimos por eso porque son son diametralmente opuestos aunque los dos son blanco y negro mhm